Ella se está preparando para su cita de esta noche Mientras tanto él Pa' arriba, pa' va Pa' arriba, pa' va Cuando de pronto Mi amor, ¿y si está la reservación para esta noche? ¡Tragamos, tragamos! Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino Una combinación perfecta de sabores Entre tonalidades suaves y cremosas Que solo se consiguen con el punto exacto de madurez Con el sello de calidad Sibao Meat Products 50 años de tradición y calidad Y recuerda, si no tienes nuestro loguito No lo pongas en el carrito Mi amor, ¿te acordaste de la paga de las velas?